El COVID-19 nos ha sorprendido de una forma brutal tanto a nivel sanitario como de empleo. Las mujeres en este tiempo han perdido muchos puestos de trabajo o están en ERTE. Todo ello nos ha llevado a una situación de incertidumbre, de miedo, de angustia que repercute en nuestra salud. Precisamente por estas situaciones con lo que necesitamos hacer un esfuerzo, que es tener una actitud activa. Por ello os proponemos aprovechar toda la formación online que tenemos en nuestro alcance en este momento gratuita. Seguir formándonos en nuevas tecnologías, herramientas informáticas o informática básica, correo electrónico, gestiones online. Seguir en esa búsqueda de empleo, buscando ofertas de trabajo, creando un listado de empresas que nos puedan interesar para poder contactar con ellas. Enviarles el currículum, mirar sus páginas web. ¿Por qué? Porque las mujeres somos resilientes. Aprendemos de la adversidad y transformamos esa realidad para poder seguir. Así que no lo olvidemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!